Buenos días, amigas y amigos aquí presentes. El día de hoy la Permanente abordará una serie de temas de mucha importancia, a tono con los escenarios de la vida política y general del país. Por parte nuestra del PRD comentaremos aquí con ustedes dos iniciativas, una que se presentará directamente en tribuna por la diputada Marisela Contreras, ahorita ella expondrá cuáles son los contenidos y motivaciones de la iniciativa, otra relacionada con todo el tema de medio ambiente y las situaciones de contingencia que se han decretado en los últimos días, que ya está inscrita y se le dará turno, pero que la explicará también por la importancia de la coyuntura, el diputado Fernando Rubio Quirós, quien es integrante de la Junta Directiva de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Y luego abordaremos, comentaremos por parte del coordinador del grupo parlamentario del PRD en San Lázaro y presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Francisco Martínez Neri, temas relacionados con algunos turnos que de puntos de acuerdo se le están dando a las juntas de coordinación política de ambas cámaras sobre periodo extraordinario, y algunos comentarios sobre la instalación que hoy formalmente se quedará instalada con su junta directiva en relación con los temas electorales, la Comisión Especial de Seguimiento de los Asuntos Electorales en las cuatro entidades que tiene proceso en este año. Entonces, le voy a pedir a la diputada Marisela Contreras que pase aquí, por favor. Muy buenos días. Pues bueno, comentar que vamos a presentar una iniciativa de reforma a la Ley General de Delitos Electorales para que se tipifique el concepto de violencia política. La propuesta que estamos haciendo es toda acción u omisión que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio de derechos políticos electorales. Para nosotros esto es muy importante, toda vez que la violencia política se puede dar en todo momento, pero indudablemente los momentos en los que esto se exacerba es en los procesos electorales, ya sea previo, durante o posterior. Se están planteando que se aumente hasta la mitad en casos de ser funcionarios electorales de dos a seis años y si son funcionarios de partido de dos a seis años y cualquier persona de uno a nueve años. Quiero comentar que este es un tema que ha estado en la discusión de los últimos periodos. También haría hincapié en que la discusión se ha dado en el tema de violencia política de género. Desde esta Cámara de Senadores se aprobó una minuta que costó mucho trabajo, una minuta que las diputadas desde la Comisión de Igualdad del Senado negociaron. Bien no es una minuta que tenga una satisfacción del 100 por ciento, si consideramos que es muy importante que esta minuta se vea como un avance, como un proceso progresivo a llegar a tener una ley lo más cercana a lo satisfactorio. Esta minuta ha sido detenida en la Cámara de Diputados y pues desde aquí hacemos un llamamiento, un exhorto a la presidenta de la Comisión de Igualdad, a la diputada Laura Plasencia, para que convoque a la reunión de la Comisión de Igualdad, toda vez que es la comisión que falta por dictaminar esta minuta. Esta minuta, como decía, tiene avances, pero no tiene contemplada la tipificación de la violencia política. Hay persecuciones, hay hostigamientos, hay golpizas como parte de la violencia política y en el caso de las mujeres, pues qué les decimos que hemos tenido ya mujeres asesinadas en estos procesos. También quisiera recalcar que si este concepto entra y se da como una iniciativa que pudiera ser consensuada y por todos los partidos políticos, en estas prácticas parlamentarias, como en muchos casos se hacen, se pudiera dictaminar de manera rápida para que entre en este proceso y entre en funciones para el periodo del 2018, para el proceso electoral del 2018. Pues básicamente sería lo que tendríamos que decir sobre esta iniciativa para la tipificación de la violencia política. Muchas gracias. Gracias, diputada. El diputado Fernando Rubio Quiroz. Muy buenos días a todas y a todos. Espero que no tengan molestias por la mala calidad del aire que estamos viviendo en últimos días. Casi ya son 10 días de contingencia ambiental y se demuestra una vez más que la Comisión Ambiental de la Megalópolis ha mentido y no ha implementado la serie de acciones que prometieron para evitar las contingencias. Se ve una vez más la irresponsabilidad de los funcionarios en materia ambiental al no establecer medidas que permitan la mejora en la calidad del aire. Pero es más triste saber que un tema que se ha venido mencionando que son los temas ambientales como los impuestos derivados, por ejemplo, de la gasolina, no se estén aplicando a lo que es. Por ello presentamos un punto de acuerdo donde estamos exhortando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que nos digan en dónde se ha aplicado este dinero recaudado por impuestos ambientales y que la Semarnat nos diga cuáles han sido los efectos positivos derivados de estos impuestos. Lamentablemente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha negado en toda ocasión el poder direccionar los impuestos ambientales como se hace en otros países argumentando el que se va a hacer un impacto a las finanzas públicas. Y yo les pregunto a todos si no es más triste ver que todos los días llegan más y más personas mujeres, niños, jóvenes y ancianos derivado de problemas ambientales y cada día es más recurrente casos de cáncer, cada día es más recurrente los casos en vías respiratorias, cada día es más recurrente los problemas que tiene la salud humana derivado del que no se cuida nuestro entorno. Por eso pedimos a las autoridades federales que nos demuestren que lo recaudado se está invirtiendo en lo que prometieron y si no, que dejen de andar de candil de la calle de oscuridad de su casa hablando de que México está comprometido con el medio ambiente cuando no lo es así. Y un dato curioso con el que termino es, hace un par de días se celebró el Día de la Biodiversidad pero no tenemos nada que celebrar, dos mil doscientas treinta y ocho especies están amenazadas, varias de ellas en áreas naturales que por cierto nueve megaproyectos del gobierno federal están devastándolas y el ejemplo claro de una mala política pública es el caso de la vaquita marina. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Quiero manifestarles en mi carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Quiero manifestarles mi disposición, nuestra disposición, porque se abra un periodo extraordinario para discutir temas de interés general. Debo decirles que en la Cámara de Diputados y muy a propósito de las apreciaciones que hizo mi compañera Marisela Contreras, se detuvo un dictamen que tiene que ver con violencia política en contra de las mujeres. Es un tema que es muy sensible, que ha permeado negativamente en la sociedad y que yo diría y lo afirmo categóricamente, algunos partidos políticos, concretamente el PRI, eludieron en cuanto a la responsabilidad que tienen por ser los titulares de esa presidencia la Comisión de Equidad de Género, de Igualdad de Género, en cuanto a la discusión. Este tema es muy importante, todavía tenemos posibilidad de llevar a cabo la discusión y desde luego de hacer la publicación en su oportunidad por parte del Ejecutivo. Otro asunto que habríamos de abordar, y quiero hacer patentes a necesidad, es el tema del nombramiento del fiscal anticorrupción. Es un tema de gran importancia. Estamos en un ambiente en el cual ya nos estamos conformando con que las cosas no salgan, no pasen, no avancen. Y este tema es de gran relevancia para el país. El fiscal anticorrupción tiene que ser nombrado y por otra parte también tenemos que discutir acerca de ese famoso pase automático con el cual desde luego no estamos de acuerdo. Ese es un gran tema que también tendríamos que ver y desde luego hago un llamado a la Cámara de Senadores en el sentido de que avancen sobre el particular. El tema del mando mixto es un gran tema también. Aquí de la Cámara de Senadores salió una minuta. No se quiere discutir allá. Hay una obcecación de tratar inicialmente y como único trámite la ley de seguridad interior, a nosotros nos parece que no debe ser ese el camino. Tiene que abordarse el tema de la seguridad pública en términos integrales y no solamente discutiendo la ley de seguridad interior como propósito del Partido Revolucionario Institucional. Hay pues, como ustedes pueden observar, temas de gran relevancia por abordar. Y yo desde este espacio, a eso vine precisamente, en mi calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, vine a hacer un llamado a las fuerzas políticas para que abramos de inmediato un periodo extraordinario y podamos discutir, entre otros, los casos que acabo de mencionar. Muchas gracias. Tenemos preguntas. La pregunta es Leticia Robles, de Excel. Buenos días a todos. Justamente respecto a este tema que está usted abordando, le quiero preguntar, para tener un periodo extraordinario se necesitan dictámenes. Y aún no hay estos dictámenes. Ayer estaba programado, tengo entendido que estaba programado en estos días, una reunión de Comisiones Unidas en San Lázaro para sacarlo del mando policial. Y el PRI llegó con una posición, digamos, inamovible, de que si insisten en los términos del mando, en la minuta del Senado, el PRI no va. Y si no va, al ser reforma constitucional, no va a salir este tema. Le quiero preguntar cuál es la postura del PRD, si es inamovible en el sentido de que tiene que salir la minuta del Senado en sus términos, o hay posibilidades de cambiar algunos puntos, como lo que pide el PRI. Dos, ¿qué opinan de este argumento que ha dado incluso la Secretaría de Gobernación, de que este mando diseñado por el Senado tiene un peso presupuestal de miles de millones de pesos que no podrían enfrentar las finanzas públicas en el contexto de crisis o de recorte para el 2018? Y tres, como presidente de la Junta de Coordinación Política, preguntarle si en verdad las fuerzas políticas representadas en la Cámara tienen voluntad política para abrir un periodo extraordinario a la brevedad. Gracias. Muchas gracias, sí. Bueno, yo creo que las posturas políticas no son inamovibles, nunca. Diría que esa es la generalidad. Hay que conversar, hay que platicar, hay que discutir, hay que analizar. Y a nosotros nos parece que debemos hacer, en el caso concreto de la seguridad pública, a nosotros nos parece, por una cuestión de simple lógica, que hay que abordar los temas de manera integral y no reducirse a la discusión de la ley de seguridad interior. Ese es un asunto que nos parece lógico en cuanto a su manejo. Por cuanto a las cuestiones presupuestales, están en el mismo contexto. Tendríamos que analizar cuáles son los impactos y de qué manera se pueden ir salvando. Siempre hay disponibilidades económicas que se pueden utilizar, siempre hay reservas que se pueden aplicar. En ese sentido, no podemos decir o no podemos aceptar que una circunstancia presupuestal nos imposibilite el iniciar ya algunos trabajos que tienen que ver con la formación profesional de las policías. Eso nos parece muy claro. En cuanto a la voluntad política, la voluntad política ahí está. El PRD siempre la ha mostrado, siempre la ha puesto adelante. Lo que sí hemos visto es conductas que no se abordan en ese mismo sentido por parte de nuestras contrapartes, fundamentalmente del PRI. Pero la voluntad nuestra ahí está. Digamos, el mando policial, el tema del mando policial no está muerto en Cámara de Diputados y dos, es realmente el PRI el que está poniendo, digamos, como que un asunto mediático de decir si estoy dispuesto, pero en términos reales no está haciendo nada al respecto. La postura del PRI es o se discute la ley de seguridad interior o no se discute nada. Y es una posición irreductible, desde luego que no podemos de ninguna manera compartir. ¿No está muerto entonces? No, 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 desde luego. Desde luego que no. La quiere matar el PRI, que es diferente.